¿Qué es el director de Raíz Fundación? A base de documentarnos, de leer materiales, de buscar experiencias, de generar conversaciones, de identificar puntos interesantes, de definir líneas de trabajo, bueno, en cierto modo también entendemos la innovación de esta forma. Ponemos al foco las personas que duermen y viven en la calle, que además están fuera del sistema, es decir, que no están recibiendo respuesta y no están accediendo a los diferentes servicios y recursos que ofrece el sistema tal y como está definido hoy día, el sistema de servicios sociales orientados a las personas sin hogar o en exclusión, que además acumulan diferentes problemáticas. Son personas que, bueno, pues que lógicamente la calle es un entorno pues muy duro y muy difícil y si además pues tienes un problema de salud o sufres o tienes una discapacidad o tienes un problema de cualquier otra yéndole una adicción a una sustancia, la calle es todavía aún más difícil. Nosotros por una parte tratamos y queremos ofrecer respuestas a estas personas que están en la calle, es decir, respuestas a sus necesidades y esto pasa principalmente por el alojamiento, aunque no solo, y también además tratamos de cambiar las cosas, es decir, tratamos de que la política social que se hace en este país pueda avanzar y ofrecer una respuesta permanente a estas personas y resolver este problema. Nos parece fundamental conocer cuál es la realidad del problema, en qué situación se encuentran las personas, de cuántas personas estamos hablando y no solo de las que acceden a los centros, sino de aquellas personas que son invisibles porque no están siendo contactadas ni accediendo a ningún tipo de recurso o de servicio. No basta con dar respuesta a la gente que está en la calle, es que es necesario evitar que la gente no llegue a encontrarse en la calle, es decir, es necesario prevenir. Y hay que poner el foco también precisamente en la prevención, en evitar que aquellas personas que están a punto de verse en la situación de tener que dormir en la calle, pues no lo hagan y además no lo hagan y tampoco lo hagan en otro tipo de centros o instituciones que tampoco van a dar una respuesta a su problema. Pensamos además que para que no haya ninguna persona viendo en la calle tenemos que empezar por el principio y es por dar una solución basada en la vivienda y no por el final. Y en ese sentido apostamos por metodologías innovadoras diferentes que traten de dar una respuesta de raíz al problema. En ese sentido entendemos que Housewing LED, que es a lo que denominamos las soluciones basadas en el alojamiento, son una buena forma de luchar contra estos problemas. En nuestra estrategia está la innovación, buscar soluciones alternativas basadas en la evidencia, en los resultados, tratar de hacer alianzas con aquellas organizaciones, administraciones, personas, empresas que están enfocadas a este tipo de principios, que están comprometidas con resolver un problema, integrar este trabajo desde un marco de enfoque de derechos, de que las personas que habitan este país, estas ciudades, somos sujetos de derechos, tenemos derecho a tener un espacio donde poder vivir. Gracias por ver el video.